Buenos días, es un placer para mí presentar a Sulema Rodríguez Roche, que es profesora e investigadora en la Universidad de La Habana y que está realizando una estancia doctoral en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, en el IND, de la UNED, y colaborando con el proyecto Postdata. Nada más, dejo ya su turno. Bueno, muchas gracias, Clara, por la presentación y también por la posibilidad de este espacio para presentar un poco las ideas que tenemos en Cuba de cómo hacer Humanidades Digitales y también de eso va el título de la presentación. ¿Qué Humanidades Digitales efectivamente son posibles en Cuba y qué retos y oportunidades representa esto para la ciencia de la información, que es nuestra especialidad y, digamos, la carrera que representamos? y la especialidad también en la que estamos realizando la investigación doctoral. Tenemos una agenda que incluye un total de cinco puntos, que presenta primero, bueno, pues, el ámbito conceptual en el que se mueve todo el proyecto de investigación y un poco que abre el camino de nuestra línea de pensamiento. Segundo, ¿cuáles pudieran ser los cuestionamientos para la investigación de Humanidades Digitales en el ámbito de la ciencia de la información? ¿Cuáles en específico serían los ámbitos de interés de nuestro grupo en La Habana? ¿Cuáles fueron o cuáles han sido los resultados de investigación del primer año de trabajo entre 2016 y 2017? Y, finalmente, presentar un poco cuáles son las ideas del proyecto doctoral que estamos desarrollando y que es, digamos, un poco como el colofón de una primera etapa, de una primera iteración de trabajo en el proyecto de Humanidades Digitales y Ciencia de la Información en Cuba. Entenderemos cómo Humanidades Digitales es un campo, primero, que tiene un carácter interdisciplinar y en este campo convergen las ciencias de la información, las ciencias de la computación, las ciencias humanas, las ciencias sociales y comprenden teorías, métodos, herramientas, valores y prácticas que permiten examinar la cultura desde los valores de una comunidad según patrones de colaboración, acceso abierto y transparencia, lo cual pudiera implicar un giro computacional en las artes y en las humanidades y, por tanto, obviamente, en el mundo informacional y de la comunicación en sentido general. Como ciencias de la información, entenderemos un ámbito interdisciplinar, y por eso pegan uno con el otro, que integra saberes y prácticas comunes a las disciplinas informativas, que incluyen archivística, bibliotecología, ciencia de la información, y que no excluye algunas especificidades propias de esas materias, sino que cada una mantiene su propia identidad. El elemento aglutinante de estos estudios sería, obviamente, la información, el conocimiento y los objetos, instituciones y medios que, una u otra circunstancia histórica, han ido explicitando su existencia, al igual que las diversas concepciones teóricas que sustentan y que han creado también el aparato cognitivo de este campo y sus prácticas correspondientes. Hay un montón de cuestionamientos en torno a las humanidades digitales que las ciencias sociales y humanísticas se vienen haciendo. Y desde las lecturas de los autores en diferentes latitudes, que van desde los más representativos en las bases de datos internacionales, hasta los que, aquellos que publican en blogs y redes sociales y que tuitean, se están haciendo en torno a las humanidades digitales. Pero hay al menos tres cuestionamientos que permiten, digamos, agrupar todas esas preocupaciones. La primera tiene que ver con cuáles son los discursos académicos que están dominando este ámbito y en qué postura podría situarse Cuba frente a ellos. Segundo, cómo estos cuestionamientos o cómo estos discursos académicos, dominantes y no, y emergentes, digamos, impactan en la investigación. Primero, cómo las humanidades digitales en sí mismas impactan en la investigación, en ciencias sociales y humanísticas. Y segundo, cómo eso puede impactar también en la dinámica de las investigaciones en estos campos y luego, propiamente, en las ciencias de la información. Y tercero, si tuviéramos que hablar de cómo se está organizando institucionalmente la profesión o la actividad profesional o las prácticas en el mundo de las humanidades digitales, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? Luego, esto, ¿qué características tienen el ámbito de las ciencias de la información donde, aparentemente, las preocupaciones nacen en el mundo de las bibliotecas y crecen rápidamente hacia todos los ámbitos de la ciencia y, por tanto, nuestro grupo de investigación se ha, digamos, propuesto pensar desde la academia, y por eso tiene un proyecto de carácter académico, en cómo las humanidades digitales pueden insertarse en el mundo de la ciencia de la información como un marco de innovación, de investigación y de profesionalización para el campo en sí mismo. De ahí que tengamos, digamos, estas tres dimensiones de interés que tienen que ver con aquellas preocupaciones iniciales. Primero, la dimensión formativa, es decir, ¿qué se está enseñando en humanidades digitales que podemos enseñar en ciencias de la información y cómo se nutren una y otra? Segundo, ¿cómo las dinámicas de investigación en las ciencias en las humanidades digitales se incluyen o forman parte o, al revés, las de las ciencias de la información forman parte de aquella y cómo pudiéramos encontrar elementos aglutinantes entre ellas que tengan correlato exacto y también en relación con la dimensión de formación en el ejercicio de la profesión que, digamos, sería el tercer ámbito de interés? Es decir, las humanidades digitales en Cuba y en el ámbito de las ciencias de la información en Cuba, ¿qué expresiones tiene en el ámbito profesional? A nivel de redes profesionales, a nivel de organizaciones profesionales y luego a nivel de prácticas profesionales, digamos. En este primer año de trabajo, un grupo de investigaciones corroboran un poco, digamos, el cumplimiento, o sea, el camino hacia el cumplimiento de estos objetivos y tiene que ver con la creación, o sea, la publicación o la ejecución de trabajos de diploma, la publicación de artículos científicos, la preparación del capítulo de un libro que debe salir en este mismo año, la participación en congresos y reuniones nacionales e internacionales, la preparación de un libro digital en colaboración con Cuba Literaria, cuyo proyecto acabamos de presentar en la Feria del Libro de La Habana en el 2018 y, bueno, la propia estancia de investigación en el laboratorio de innovación es un resultado del trabajo colaborativo que viene desarrollando el proyecto con otras instituciones internacionales buscando aprendizajes que nos ayuden a pensar cómo debemos hacerlo en el caso de Cuba. En esta primera etapa, algunas de las investigaciones más relevantes han tenido que ver con la primera dimensión de interés, con la dimensión de formación. Y en este caso, una investigación que en particular indagó sobre el tema de los currículos, logramos identificar, bueno, si tuviéramos que enseñar en ciencias de la información, humanidades digitales, cuáles deberían ser los núcleos de contenido que deberíamos incluir en este currículo. Y esta investigación que, o sea, incluyó como parte de la muestra un taller, nueve cursos, cuatro de posgrado, es decir, de alguna manera nos permitieron identificar cuáles eran esas dimensiones o cuáles son esas dimensiones que deberíamos incluir y que, bueno, y de manera muy interesante tienen bastante que ver con lo que enseñamos hoy en ciencias de la información. En el ámbito de la profesión, logramos escoger una muestra de 14 asociaciones, centros, grupos de investigación, departamentos, laboratorios, teniendo en cuenta también un grupo de criterios que tienen que ver con el lugar el nombre incluido, o sea, el nombre de humanidades digitales, pues, incluido en el nombre de esa organización, que también se autorreconocieran como una organización de humanidades digitales, que además tuvieran publicado esa información en la web porque era la única manera de, digamos, obtener información sobre ello. Y de ahí, bueno, pues, esta investigación nos sirvió para identificar primero, si tuviéramos que crear o si tuviéramos que caracterizar el espacio profesional, las dinámicas profesionales, a nivel documental y a nivel de las propias redes y a nivel de las propias instituciones, cómo funciona el mundo profesional en humanidades digitales, bueno, pues, y a qué se dedican para poder después llevarlo a Cuba, pues, cómo tendríamos que hacerlo. Y el cómo podríamos llevarlo a Cuba sigue siendo una interrogante. ¿Por qué? Esta fue una investigación que se centró en otras organizaciones, en otros centros, porque obviamente en Cuba este es un espacio que viene naciendo. Y ahí encontramos una de las resultados muy interesantes desde el punto de vista de la relación formación-investigación. Primero, porque encontramos difunciones entre los espacios de investigación que se generan en el ámbito universitario, o sea, en el ámbito formativo, y los espacios de investigación que se generan en las instituciones y las redes profesionales. Primero, porque muchos de los centros y muchos de las universidades no investigan de manera colaborativa, lo que quiere decir que las universidades investigan aquello que es de su interés y las redes profesionales investigan aquello que es de su interés. Y eso pudimos comprobarlo, o pudimos de alguna manera corroborarlo, tanto en la investigación relacionada con los currículos, como en la investigación relacionada con las redes profesionales. Es decir, que existen difunciones que un poco contradicen la propia filosofía de trabajo investigativo, colaborativo, del mundo de las humanidades digitales. Esto pudiera tener múltiples explicaciones. No es tan simple, digamos, decir que existen difunciones. Esto requiere mucha más investigación al respecto. Es todo un mundo, todo un mundo. Sin embargo, este primer acercamiento nos da una idea de que es necesario crear articulaciones entre el sistema y el sistema de formación y el sistema de investigación. Porque además, las redes profesionales, digamos, son la expresión del ejercicio profesional que sería el tercer ámbito de interés aquel del que estamos hablando. Si fuéramos a pensar, o sea, esta investigación que les presento se enfocó particularmente en buscar cuáles son los términos que de la ciencia de la información están relacionados con las humanidades digitales. Y un poco que las investigaciones, otras que he mencionado anteriormente, y otras que mencionaré en la presentación, se trató de indagar cuáles eran los términos de las ciencias de la información que están relacionados con las humanidades digitales. Y a partir de ahí creamos una taxonomía en colaboración con la red de humanidades digitales argentinas y usando la herramienta Tema 3, que nos permitió crear una taxonomía que aún estamos construyendo, pero que está disponible en este momento online, con esos términos. Y usando las metodologías propias de creación de taxonomías y que nos van a ayudar un poco a visualizar, es otra manera de visualizar las relaciones entre el campo. Otra de las investigaciones realizadas tiene que ver con uno de los mayores compromisos de las humanidades digitales. Y ese uno de los mayores compromisos de las humanidades digitales a que me refiero es con el aprendizaje. Es decir, con el aprendizaje y con la colaboración y con el aprendizaje digital. Y luego con la formación de nuevas generaciones en hábitos de consumo de información digital y hábitos de consumo de información para el aprendizaje, para el autoaprendizaje. Y luego para convertir eso en acciones posteriores. Por eso esta investigación que realizamos en nuestra facultad tiene que ver con la identificación de necesidades de aprendizaje móvil en los estudiantes de ciencia de la información. Aplicamos el modelo de CUR, que es un modelo de aprendizaje móvil. Y descubrimos, digamos, logramos crear este mapa que caracteriza un poco cuáles son esas necesidades y luego si tuviéramos que crear, que de hecho esta fue la primera parte del proyecto y ahora estamos en la parte de la arquitectura de la información, o sea de crear cómo tiene que ser la organización de la información dentro de esa aplicación, si tuviéramos que crear esta aplicación, cómo tendría que ser, qué tecnología tendría que usar, qué dispositivos, qué requieren los estudiantes, luego cómo colaborarían ellos entre ellos, cómo podrían los profesores optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando esta herramienta. Esta fue una investigación muy interesante y, ya he comentado, tiene otras etapas en las que estamos ahora. Uno de los espacios que es de gran interés al mundo, o sea, a la ciudadanía y a la sociedad en general, que es el tema de las ciudades inteligentes y cómo se usan las tecnologías para poner la información y para poner los recursos ciudadanos a disposición de las personas, también fue interés de nuestro grupo de investigación en este primer año. Y comenzamos pensando, pensando en este tema, qué estaba investigándose en el país sobre esto. De ahí que fuimos a las universidades específicamente habaneras y comenzamos, hicimos un estudio de qué se estaba investigando, quién lo estaba investigando y cuáles eran las instituciones más beneficiadas. Obviamente, y con independencia de cualquier otro análisis, lo que estábamos buscando más bien era presencia de. Segundo, la presencia es creciente, sí, encontramos que las investigaciones tienden a crecer. Encontramos, además, que las temáticas están bastante relacionadas con los intereses y las temáticas que también nos interesan al mundo de la ciencia de la información, que también coinciden con temáticas de interés, obviamente, de las humanidades digitales. Y también encontramos algo que nos pareció sumamente interesante, que tiene que ver con quiénes son los beneficiarios de estos proyectos, o sea, a quién estaban dirigidos estos proyectos de investigación desde las universidades habaneras. Y es que, obviamente, y no tan obvio, es decir, el Ministerio de Tecnología, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, estuvo entre los más beneficiados. Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, digamos, que son quienes dominan las redes de comunicación del país. Y la Onei, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Es decir, esto tiene una importancia enorme para Cuba, digamos, porque revela un interés a nivel estatal por estos temas y, por tanto, se avizora una estrategia que pudiera ser a país en torno a cómo las tecnologías pueden usarse a nivel social en beneficio de la ciudadanía. Y esto es sumamente importante. Para el final, he reservado una investigación que, digamos, para nosotros ha sido muy especial porque implicó un poco la vinculación de todo lo anterior. Y es específicamente la investigación que se dedicó a crear un catálogo Lean Data de la revista Pulgarcito, que es una revista patrimonial, porque es una revista infantil publicada en Cuba entre 1919 y 1920, que recoge dibujos, ilustraciones, poemas, artículos preciosos dedicados a los niños, de algunos de los más importantes intelectuales, editores, escritores y escritoras también intelectuales mujeres de la República en la época y que se encontraba sin digitalizar y que nosotros, digamos que en colaboración con la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana logramos digitalizar y convertir en colaboración también con un proyecto del catálogo de la Biblioteca Nacional y específicamente también en colaboración con Infomed, quien hospeda este catálogo en la web. Entonces, creamos este acceso Lean Data y representamos con 3IF o International Image Framework toda la revista Pulgarcito y no todas, porque no nos alcanzó el espacio, pero sí una parte de ella que nos ayudó también a ponerla disponible en esta URL que está en la presentación. El contexto cubano, es decir, apunta positivamente hacia abrir las tecnologías y ponerlas en función de las personas. Esto es algo que las ciencias sociales y humanísticas deberíamos aprovechar rápidamente. Si una facultad, digamos, ha sido pionera en el pensamiento sobre tecnologías de información y sociedad y sobre cómo esto puede aprovecharse en el mundo de la información y de la comunicación, bueno, pues esa facultad ha sido la nuestra, la facultad de comunicación. Y dentro de esta, bueno, pues nuestra especialidad, la de ciencias de la información, se ha enfocado rápidamente en cambiar el concepto de la tecnología como el aparato aquel que sirve para realizar los procesos informativos o realizar los procesos de gestión de información usando unas herramientas a realizar, o sea, o a vivir rápidamente, a convivir rápidamente con estos dispositivos como parte del cuerpo de la ciencia y a pensarlos propiamente. Luego, aprovecharlos en los sistemas de información. De ahí que esta dimensión del mayor acceso y uso de las tecnologías de la información en Cuba, de conjunto con la aparición de proyectos digitales de manera creciente en los sistemas de información. Y luego, nosotros desde la facultad y desde la propia carrera, la aparición de un nuevo plan de estudio, pues ofrece un escenario que parece propicio para promover rápidamente buenas prácticas profesionales de creación de proyectos de información basados en tecnologías y utilizando tecnologías de información. Para articular entre la universidad que tiene a su cargo los procesos de formación y que lidera importantes proyectos y líneas de investigación, ofrecer entrenamiento y asesoría para que esto sea posible y luego fortalecer la formación tecnológica, no solo de los estudiantes de pregrado, sino crear estrategias para fortalecer también la formación y las habilidades tecnológicas de los profesionales de la información en Cuba. Muchos retos implica. Es decir, aquí una imagen que, recuerdo, fue publicada en el año 2015 en mi propio perfil de Facebook, una interesante visita como parte de las prácticas laborales que realizamos a la Biblioteca Nacional. Y este es el escáner que crearon los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional para digitalizar el catálogo. Y esta herramienta, que es tan interesante, es una herramienta hecha con recursos propios. Es decir, se trata de una cámara fotográfica sobre un pedestal de madera y un cartón blanco que ayuda a digitalizar, evitar la luz. Y de ahí, bueno, pues está el catálogo al lado y se puede ver cómo era el proceso. Es decir, catálogo aquí, digitalización aquí, ficha digitalizada al lado. Es decir, esto nos lleva a pensar que la manera en la que hagamos las humanidades digitales en Cuba no puede ser ni remotamente parecida a los países en los que todos los recursos han sido dados. Y nos lleva también a valorar la capacidad que tienen nuestros profesionales con recursos mínimos, pues, realizar y emprender proyectos tan grandes como puede ser digitalizar la memoria catalográfica de nuestra nación disponible en la Biblioteca Nacional de Cuba. De ahí que este proyecto doctoral analiza un poco todo ese escenario. Ha aprendido un poco el potencial y también los riesgos y también las oportunidades que supone para Cuba las humanidades digitales. Pues hemos pensado que este proyecto tiene que ser, digamos, una proyección estratégica de las ciencias de la información en este sentido. Y hemos pensado que, como debe ser un proyecto a la medida de Cuba, debe ser un proyecto que lleve hacia una estrategia transversal. No hacia encerrar las humanidades digitales en cuatro paredes donde todos los fondos se destinen hacia esas cuatro paredes que pueden ser o un laboratorio o una organización de humanidades digitales o un escenario en el que los proyectos estén todos centralizados. Es decir, no apostamos por la centralización, sino apostamos por crear una estrategia transversal de las humanidades digitales en el campo que nos permita diversificar proyectos, diversificar planes de formación, extenderlos y al mismo tiempo irlos compartiendo. Y para eso una serie de objetivos apuntan a ello. Primero, habría que explorar y hacer todo este examen apoyado en qué son las humanidades digitales en sí mismas. Por eso hay un primer objetivo que está enfocado a ver, bueno, este fenómeno qué cosa es, cómo lo ven las ciencias sociales, cómo lo ven las ciencias humanas, o sea, cómo lo ven la humanística, las ciencias humanísticas en general. Segundo, cómo las ciencias de la información, específicamente cómo las tecnologías de la información han estado siempre presentes en el desarrollo de la ciencia de la información y cómo este momento es propicio para ser, digamos, intervenido por un campo emergente que se llama humanidades digitales y que parece tener muchos puntos en común. Y finalmente, proponer escenarios de implementación de eso de manera estratégica, que nos permita tanto en la dimensión académica, como en la dimensión profesional, como en la dimensión investigativa, pues, implementar escenarios de práctica, escenarios de investigación, escenarios de formación que, digamos, consuman o se conviertan en la consumación de la relación entre las humanidades digitales y las ciencias de la información. Dicho esto, nuestro grupo de investigación se ha enfocado, digamos, de manera general en todos aquellos aspectos y mi proyecto doctoral, digamos, es una parte de esta primera gran iteración o, digamos, el cierre de esta primera gran iteración en el desarrollo del proyecto. Algunas ideas finales o que quisiera compartir tienen que ver, primero, con todo lo que ya hemos ido conversando acerca de que pensar y hacer humanidades digitales en Cuba implicaría adecuar los marcos académicos de investigación y profesionales al contexto infotecnológico y cultural del país. Es decir, y todo esto para que haya innovación social. Obviamente que sería, digamos, que es nuestro superobjetivo. Segundo, que la transversalización de las humanidades digitales parece ser la alternativa que más se parece al escenario cubano y, por tanto, la que más se parece al escenario de la ciencia de la información en Cuba, teniendo en cuenta también que la ciencia de la información es un campo interdisciplinar. Y es un escenario de cambio constante en el que las tecnologías tienden a insertarse todo el tiempo de manera cambiante y la ciencia tiende a absorber rápidamente todo ese conocimiento. Y tercero, que pudiéramos aprovechar esta estrategia de transversalización para el campo de la ciencia de la información como referente para crear otros escenarios otros, de investigación, de prácticas, academias, también en sus múltiples dimensiones estratégicas en otras ciencias sociales y humanísticas del país. De ahí que nuestro grupo de investigación está comenzando a crear alianzas y nuestra estrategia nunca sería una estrategia cerrada y una estrategia única sino que sería un primer acercamiento y, digamos, una mirada integradora de esta situación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar, por la invitación. Y nada, espero que podamos compartir más adelante, un poco más avanzada, las investigaciones y en otras etapas del proyecto, pues también exponer otras de los resultados. Bueno, muchísimas gracias, Sulema, por esta charla tan interesante, además por un proyecto que vemos que tiene ya mucho resultado recorrido y que tiene además una parte teórica sólida de investigación, de ver qué hay del contexto que hay en otras partes y una parte de acción, que es el diseño de una estrategia de transversalización para las humanidades digitales en Cuba. Mi pregunta era, que no sé si se puede contestar ahora tan fácilmente, esta estrategia, por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que podría, en qué tiempo podría implementarse? Bueno, pues básicamente hay un grupo de acciones, es decir, es una pregunta complicada, porque normalmente las estrategias se piensan para un periodo entre dos y cinco años. Nosotros estamos pensando en una estrategia, digamos, que tenga ese nivel de implementación. Pero también eso va a depender de unos avances a los que la investigación todavía no ha llegado, que es el análisis del contexto, ¿no? Porque, digamos, hay algunas cuestiones de formación, por ejemplo, como la implementación de los currículum en los que estamos muy avanzados. Hay otras partes en las que estamos, hay otras secciones en las que estamos bastante avanzados que tienen que ver con la formación de las redes. ¿Dónde tenemos que avanzar más? En la investigación o en el mapeo de cómo está, cuál es el estado actual del campo, del campo de la ciencia de la información, a nivel de práctica, profesora, es decir, ¿en qué estado están las bibliotecas? ¿En qué estado están los archivos? Y cómo pudiéramos crear unas estrategias que lleguen hasta allí, pero además que sea algo realizable en ese periodo de tiempo, porque tampoco vamos a pretender, o sea, pues, soñar demasiado, sino que tenemos que pensar de manera puntual en acciones que sean claves. Por eso, por eso, claro, tratamos de pensar rápido, desde la academia, que hay que enseñar en pregrado y en posgrado, en la investigación, que hay que investigar en donde sea, tanto a nivel de instituciones académicas y profesionales, como a nivel de sistemas de información, para resolver problemas en la práctica o para resolver problemas académicos. Y luego, ¿cómo tenemos que estar todos articulados en ese campo profesional? ¿Cómo tenemos que estar todos mezclados y articulados? Con unas emplandaciones que tengan en cuenta la realidad cubana, en la que, cierto, el acceso a las tecnologías crece, cierto, el interés estatal y las políticas estatales tienden a hacer, a crecer los espacios de innovación tecnológica para la innovación social, pero eso todavía va a llevar mucho más tiempo, mucho más tiempo. Y nuestra estrategia tiene que tener en cuenta todo eso. Y un poco también eso es uno de los problemas a resolver. Muchísimas gracias por esa pregunta. Te voy a hacer una preguntita más, muy breve. Uno de los problemas siempre que se plantea, claro, cuando entra un nuevo campo y que es por lo que casi siempre tarda tantísimo en cambiar el paradigma, es la necesidad de formación. Claro, pues para ofrecer, porque ya ha sucedido también en España y sigue sucediendo, ¿no? Para ofrecer formación, por ejemplo, en Humanidades Digitales, a pregrado y a posgrado necesitas profesionales que puedan darlo y es un campo nuevo. ¿Cómo se puede hacer para superar este paso? Bueno, ese es un paso difícil porque es un problema que tenemos todos. Sí, es un problema que tenemos todos. En el caso específico nuestro hay un grupo de coincidencias en temáticas, en herramientas, en procesos, en enfoques de humanidad digital y de ciencia de la información que un poco ayudan a resolver ese problema. O sea, digamos con gente de dentro, con gente de dentro. Luego, en el caso de aquellos temas que sean demasiado específicos, pues ahí tendremos que recurrir a las redes profesionales y a ayudas para crear estos programas de formación. Luego, hay una potencialidad que tienen las humanidades digitales y también las comunidades de práctica en Humanidades Digitales. Y es que estamos muy acostumbrados a ofrecer cursos online y estamos muy acostumbrados también a ofrecer videoconferencias y estamos muy acostumbrados también a consumir ese tipo de productos. Y también, como el enfoque de investigación es el trabajo colaborativo. Es un trabajo disciplinario. Sí, y es interdisciplinar. Y estamos apostando por la creación de proyectos. Eso también puede ser una de las salidas para crear estrategias de formación. Así, el propio proceso de investigación. Una vez que creas un entorno de trabajo con unas herramientas propias, Humanidades Digitales, y creas un proyecto que tiene alianzas con otras instituciones, pues eso también ayuda. Hay múltiples salidas que eso puede tener. Pero básicamente es un problema que siempre nos va a estar ahí sonando a la puerta porque para todos es el mismo asunto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Pues sí, cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias.